Hola papá, estamos, que no, que no, que yo no estoy en la sección de aquí, aquí estáis todos, que son mucho más calientes y fuertes que yo, a mí se nos merece un poquito más en la televisión y nada más, pero ahora muchísimas gracias, muchísimas gracias, todos los pasamos aquí sobre lo importante. Bueno, en serio, de verdad, que además, desde que fue lo deluartes en el Congreso, se impresionan de los miles de mensajes que están llegando por redes sociales, por correo, hay muchísima gente en toda España que está con nosotros de verdad y es emocionante ver cómo la gente simplemente está esperando que alguien del primer paso para sumarse y hacer posible que esto empiece a cambiar. O sea que realmente la presentación es muy buena, lo sabemos todos que estamos aquí muy bien, sabemos que esto es muy complicado y que es muy difícil el día a día, pero estamos consiguiendo cosas, estamos consiguiendo algo importantísimo que es que la gente se empiece a creer que esto puede ser de otra manera, lo estamos demostrando día a día con acciones como las de hoy aquí y de verdad que solo puedo decirles enhorabuena y gracias, mil gracias, no nos resignemos, no desfallezcamos, hay que seguir porque lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir. Gracias. 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 Gracias.